Los traviesos mundial, traviesos mundial Y eso es, la danza indestructible Para que lo baile, el indestructible Juárez Y el mero mero de mi sabor Y en Somerville, Jersey Para que lo escuche, el indestructible Juve Ríos Música Y para que lo baile, goce, indestructible Juárez Y el palacio Música Y escúchalo, Chotis Ríos, los indestructibles del sabor Música Báilando, todos los indestructibles del sabor Publicidad de Stuart Y su princesita Fabiola Música Publicidades, Agnes Tofío, en Guerrero Música Y para las chicas indestructibles Música Y para las chicas indestructibles del sabor Y para las chicas indestructibles del sabor Música Y se va, la danza indestructible de México Música Y para las chicas indestructibles del sabor Y para las chicas indestructibles del sabor Música